El comienzo de una vida, en la calle sin salida y yo... Para la actriz colombiana Paulina Dávila, interpretar a la fotógrafa Marina Jasbek, uno de los grandes amores de Luis Miguel, fue una experiencia única, pues pudo hacer literalmente una investigación de campo para desarrollar mejor al personaje. Mi personaje es la primera novia de Luis Miguel, como la primera, de alguna manera, novia oficial de que cuenta esta historia. Pudiste platicar con ella, conocerla, ¿cómo fue tu acercamiento para construir al personaje? Primero, está como escrito muy bien, como todo lo que se tiene que saber, se tiene que decir, está ahí, está puesto en el guión. Yo por mi cuenta decidí buscarla y hablar con ella y sentarnos a platicar una noche y pues eso hicimos. Y fue muy orgánico y fue muy bonito. Ella fue muy generosa y muy buena onda. Yo no iba con la intención de nada ni de pedirle nada, por supuesto, sino más bien como de conocerla y de ver cómo era, como mucha curiosidad. Y aunque en la entrevista Camila Sody no quiso revelar el nombre de su personaje, hoy se sabe que la actriz interpretará a Isabela Camil, quien fuera uno de los amores más entrañables del sol. Sí formar parte de una serie tan importante que ha generado tanta expectativa, debe ser un antes y un después, de cierta manera en tu carrera, ¿no? Es un personaje muy lindo. Se conoce con Luis Miguel desde que son niños. Entonces, de alguna manera tienen una conexión diferente que se va transformando de esta amistad inocente en amor, en algo mucho más sólido. Y como pasa cuando conoces a alguien de tanto tiempo, ya eres familia. ¿Pudiste acercarte al personaje real? Pues sí, fíjate que lo primero que hice fue... Primero cuando me enteré de la serie de Luis Miguel, yo no tenía idea de la historia, la verdad. Y me empezaron como a contar un poquito y cuando me escucho el nombre de esta mujer maravillosa que es mi amiga y la conozco, dije, ¿qué? ¿Qué nombre acabas de decir? ¿Cómo? Pero yo no entendía y de repente dije, yo lo tengo que hacer. O sea, yo lo tengo que hacer. Porque si de por sí es muy difícil como actor hacer personajes que estén vivos, interpretarlos, pues es doblemente difícil que te toque un personaje que conoces y que quieres. Más adelante lo de Marcelo. Pati, en una cuestión tremenda que tenemos para usted, ¿podría estar viva Marcela Basterio? Por lo menos eso dice una persona que tiene pruebas en Argentina con unas fotografías que no va a dar usted crédito. Quédese con nosotros. Si Luis Miguel se entera de esto, yo creo que yo ya estaría volando a Buenos Aires. Seguramente ya prendieron la tele. Seguramente, avísenle. Y le van a informar. Yo lo que me quedó duda es cómo es una conversación orgánica. ¿Sin gluten o con gluten? No sé. ¿Pues es una conversación orgánica? Pues es una cosa que se acaba de inventar la actriz. Ah, para que sonar a la comida. Es que todo hoy en relación a la comida tiene que ver con lo orgánico. O lo puro, ¿a qué se refiere? Para que fluya, para que fluya. El único órgano que importa es el reproductor. El único órgano que importa es el derecho de la actriz. Gracias por ver el video.